Bueno, estamos con el Intendente que hace de las elecciones, de la noche que lo vimos cantar, bailar y festejar, que no lo encontramos, Intendente. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Estelita? La verdad que sí, he estado el viernes, no he estado en la municipalidad, pero he estado trabajando. No, no, no quiero decir que, o sea, nosotros no estuvimos charlando, a eso me refiero. Charlando, nos vimos. Claro. Intendente, bueno, se habla de muchas cosas, de cómo se sigue para adelante, de los cambios que se vienen, de los que ya se establecieron, ¿qué nos puede decir? Bueno, ahí estoy empezando a reestructurar, si bien lo tengo ya en mente, la reestructuración de lo que es el trabajo dentro de la municipalidad, lo sé, con las distintas áreas, me estoy reuniendo con distintos secretarios y voy a reestructurar varios lugares, así que hoy a la mañana ya se empezó a reestructurar un área importante de la municipalidad que es patentamiento. Lo voy a pasar a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, que dependa de Secretaría de Hacienda, actualmente depende del gobierno. Así que... Bueno, la gente no va a notar ese cambio. Sí, lo va a notar. ¿Sí? ¿En qué sentido? En mucho sentido, en atención al público, y el municipio también, o sea, son cosas, se venían prescribiendo durante muchos años muchas patentes, si bien nosotros estamos trabajando muy bien con este tema, pero queremos profundizarlo más, porque no es justo que haya gente que especule con estas cosas y dejen prescribir miles y miles y miles de pesos de patente que beneficia muy poco y perjudica al común denominador, que es el vecino, ¿no? Nunca entendí demasiado cómo es este tema. Es decir, cuando la patente está vencida, el cobro de la misma va enteramente a las arcas municipales, y si no, cuando uno paga en término, se comparte con la provincia. Así es. Es así. Así es. O sea que a nosotros nos conviene que todo el mundo pague vencido. Sí, lamentablemente hace varios años que la mayoría de la gente está parando vencida la patente, no llega, pero cuando también se deja muchos años, o sea, pasan cinco años, eso prescribe, y si el vecino pide la prescripción, se la tenés que dar, se la tenés que firmar. Entonces eso es lo que no tenemos que permitir nosotros, cosa que se hizo muchos años acá. O sea, eso es lo que venía pasando. Así es, hasta que nosotros asumimos. Si bien nosotros intervenimos y hemos cobrado muchísimas patentes, muchas cosas que prescribían automáticamente, todavía tenemos algunas herramientas que no nos favorecen administrativamente, entonces estamos tratando de solucionarlas y estamos en el buen camino. Pero bueno, para eso se necesitan reestructuraciones de fondos y eso es lo que estamos trabajando. Por ahí, al principio no se nota, pero después sí el vecino se va a dar cuenta de estas situaciones porque va a estar mejor atendido, se va a sentir como que el sistema es más equitativo para todos, porque no hay derecho que una persona que a lo mejor se le vence una patente y la paga al mes y no es un vencimiento importante y hay gente que pasan, dejan pasar 5 o 6 años, en total nadie le avisa nada, prescribe, te piden la prescripción y acá se han prescrito deudas de 300.000 pesos, 500.000 pesos. Me imagino que de camiones o de autos de alta gama, ¿no? Sí, la mayoría, la mayoría. Entonces, nosotros cuando tomamos en el 2015 la municipalidad dijimos que no vamos a permitir que se prescriba ningún tipo de deuda, o sea, dentro del marco legal, vienen ya con la prescripción por los años y entra en nuestro periodo algo, sí, tenés que firmarse el año, te queda otra hora. Dentro de lo que se confiere o refiere a la municipalidad, en nuestra gestión no vamos a permitir que eso ocurra. Intendente, ¿siempre es necesario hacer cambios después de una elección? Yo creo que sí, yo creo que sí porque uno escucha a la gente y hay cosas que si hay secretarios que no entienden el mensaje que uno le da en dos años o en un año o tres años, ya no lo entienden más, no quiere decir que sea malo, pero uno tiene una forma de trabajo, un ritmo de trabajo que quiere que sea de esa manera y sostenido, si no, no hubiésemos hecho todas las cosas que hemos hecho en estos tres años y medio. ¿Cuáles van a ser los secretarios o cuál va a ser el secretario que no entendió todavía el mensaje? Y hay secretarios por ahí que no lo han entendido y lo tendrán. Porque esta no es la primera vez que, por lo menos hablando con nosotros, el intendente nos dice que va a haber cambios, o sea que me parece que ya tenían que haber prestado un poquito de atención a esto, ¿no? Sí, hemos hecho cambios, hemos hecho cambios de secretarios y están a la vista que hemos hecho cambios de secretarios y hemos cambiado varios secretarios. Lo que pasa es que, bueno, uno cuando viene trabajando y trabajando cómodo con el equipo de uno, no tiene ningún inconveniente, pero ahora se vienen otros tipos de tiempos políticos y de tiempos gubernamentales que son los mismos que veníamos teniendo. Así que... ¿Quién se va? No, no les voy a decir todavía, Estela, quién se va porque... ¿Hasta diciembre se queda? Hasta diciembre, y claro, porque una falta de respeto sería... A ver, ¿y la gente no puede cambiar de ahora en adelante? Por ejemplo, sabiendo que ya estamos ahí... No, no, Estela, es muy claro esto. A mí la gente, en las calles, en reuniones, me dicen... Yo sé lo que hace cada uno de los secretarios y sé cómo se maneja cada uno y sé lo que da cada uno. No cumplió la expectativa. Y hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que tienen positiva, hay cosas que tienen negativa, lo que pasa es que a veces es muy difícil integrar ciertos secretarios que por ahí se lanzan y trabajan en forma sin reunirse con nosotros. Si bien yo no soy una persona que llama a muchas reuniones de gabinete, pero acá todos los días, una y media, el mediodía, estamos todos reunidos con todos los secretarios, casi todos. Y hay gente que tiene el mensaje y gente que no entiende. Entonces, ya creo que uno le ha dado suficiente tiempo y la posibilidad como para que mejore en muchos aspectos. Y yo no puedo hacerme cargo de un montón de situaciones que para eso se le paga a un secretario, a un director. Yo no estoy hablando solamente de un secretario, un director, un secretario solamente. Hay más de uno. Hay directores, hay distinta gente que realmente llega a un cierto tope y ya no se le puede pedir más rendimiento que el que tiene. No da para más. No sé si es la palabra. Se viene una limpieza. No sé si es una limpieza, pero... Había una publicidad que decía eso. Mirá, Estela, yo escucho mucho a los vecinos y los vecinos a mí me dicen tal área funciona bien y yo a esa área la sigo. Por más que el secretario a lo mejor no se da cuenta que yo la estoy siguiendo a esa área. Pero yo la sigo a esa área y cuando compruebo durante un periodo determinado, dos, tres meses, que esa área realmente es como me están diciendo muchos vecinos, yo tengo que hacer el cambio que tenga que hacerlo, ¿no? Nosotros ya tenemos una idea de quién es, pero si usted no lo dice no vamos a decir. Pero hay reemplazo por esa gente. Pueden ser varios. Sí, sí. ¿Puede ser varios? ¿Un par? Varios. ¿Sí? ¿Más de dos? Pueden ser varios. Tengo, o sea, gente que quiere trabajar con nosotros, hay muchos, pero hay que buscar el perfil, el cual yo les quiero dar, porque si para poner un secretario que venga con el mismo perfil, a mí no me sirve tampoco ni a la ciudadanía. Tiene que ser mejor que lo que ya tenemos. Lógico, lógico, lógico. Esto es así y lo mismo en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de cultura. Hoy se va modificando todos los días el tipo de política que hay que hacer. Y en eso, si nosotros no nos ayornamos y no nos ponemos a la altura de las circunstancias, te lleva puesto. Entonces, acá la cabeza es la mía, la visible, y todas las críticas vienen hacia mí, pero acá hay un equipo de trabajo que yo lo que valoro de este grupo que hoy, hoy, hoy está hoy conmigo, que son muy respetuosos, pero bueno, yo necesito otra impronta. A veces ser respetuosos, ser honestos, que para mí es fundamental que sean honestos, y hoy tengo un grupo de trabajo realmente, gracias a Dios, muy honesto, pero a veces no alcanza, con eso necesitamos otro tipo de impronta. Necesito que todo lo que yo me he movido no quiere decir que yo no me voy a mover, y vos sabés cómo soy de traste inquieto, que me voy a seguir moviendo en la provincia, en las naciones, en todos lados, pero hay cosas que yo necesito delegarlas y cuando las delego necesito que se hagan bien, porque yo no puedo estar sábado, domingo, todos los días, las 24 horas, resolviendo problemas que tienen que resolver secretarios y directores, no todos, no todos, que uno le paga un buen sueldo para que lo resuelva.